No sabe con quién está hablando, no me diga lo que no puedo hacer, nunca, nunca, nunca. Lo bueno se hace esperar y pasa el velo, al final del turno y cierra los ojos que ciegos. Mi lengua punta aguda, ganas pasa el pecho, látigo frenético. Bueno pa' tu sádico, a rodillas del perro, yo soy el amo. Goza mi flema, se la pone dura, mira como melea en el ramo. Soy el talento anónimo, sonando alto, canso gordo. Empujo como un toro, muevo mi sudor en tu recuerdo. Soy el toro, no sé de otro modo, ni mi puto estilo guarro. Me lo paso bien contigo, me quiero viendo porro. Me gusta negro, no soy un cuervo. Me abuso de los niños, he aceptado mi demonio. No he dicho nada, ya más cachoto que motivo, expiro. Ya luego sigo lo dicho, echo el diablo, fuera el cuervo. Ya estoy aquí de nuevo, bro. Señoritas en la tele trabajan para mí. El toro, niño, polla, no sé qué más te follaron. Fuera de mi pantalla. No hay video en que no salga, no me da pilla. Pero es que eres muy feo. Si es tan grande, es cuestión de proporción. Yo te doy mi porción, vino el bit sobre la pista. Tú, claro, estés de la city, dándote el resto. Despierta a mi salvaje, te sugiero mejor. Lejos, unos viejos, pedos de trueno. Hubo rimas, cimitas, bocas pequeñas. Adictos de otra mucha, buscamos tacho, detención pelo. Controla el primo, vas muy ciego, te lo digo yo. Perdí la pista, domino el tanteo. Oscura feo, le das a tiro. Luego tu cara está lleno. Vuelo tu miedo, de la cerca que te doy un infarto. Dar ni te toco y ya estás muerto. Puerto es matadero. Abre de carne, chilla en el cruel destino. Cuento. Cuento. Cuento es matadero, tocino, body dieta. Abre de nки. Abre de carne, chilla. Abre de carne, chilla. Abraza en esta polla, gorda. Pelé gobeando más que un punto de petróleo. Te tapo todo lo negro. Gaaahy, solo escucho. Quiero, quiero, quiero. Segundo mira, primero el primero, no es suficiente. En el rato planado. Me vuelvo manqui. En Palma, Asturias, Spain, cuidado que pisco, Ya te has visto, me he pasado, besado, besado Encierro tipos como tú, puño, martillo como vos En tu cráneo, te he dañado, vida sin todo amor Pero el peor, si tú y yo juego sucio, voy a darte un baño No estaré con otro baño, primo, a todo el mundo Y yo soy el hostag, me sugiero un mejor lejos Con los viejos, menos de trueno, pa Jube rimas, timitas, bocas pequeñas Alíptos de trabucha, buscamos tachos de intercimpero Controla el primo, bajo y ciego, te lo digo Y yo perdí la pista, domino el tanteo A oscuras veo, estás a tiro No estaré lleno, vuelo a tu miedo Te he dado un infarto Me quedo, de tu porra, me gusta negros Y no soy un huevo Robo, sodero, niñas, aceptan mi demonio Ya, puestos matantero, americano el celo Siguiendo el buen destino Sofino con mi tierra raza No me loganiza, deja de zapo Ya gorda, me la congelando Más que un pozo de petróleo Están poloneros, y todas las cosas yo quiero Mira, mira, mira Tengo dos, mira, primero, primero Más a esos videos, en mi relato Me alegro, en la guerra, en la guerra Venta, mi relato, me vuelvo punky Cuida que piso, ya te apiso Me fasa, fe se pesa Eterro tipos como tú Puyo, martillo como vos ¡No te daño, cuidado! ¡No te doño, cuidado! No me digan lo que no puedo hacer Te daño, te daño, te daño, te daño, cuidado ¡No te daño, cuidado! Gracias por ver el video.